Muy buenas noches, gracias por acompañarnos un viernes más en este programa de nivel cinco. Por supuesto que ya estamos listos con toda la información que se generó durante esta semana para dar a conocer nuestro análisis, también pues los que causaron polémica durante esta semana, los invitamos a que se queden con nosotros. Tenemos invitada especial, por supuesto, empiezo compañeros, pues presentando a la invitada, es el de Internacional de la Mujer también, periodista con larga trayectoria, periodista de radio, Verón Hernández, muy buenas noches. Muy buenas noches Yasmín, muy buenas noches Víctor, y muy buenas noches Wilber, y muy buenas noches a todo el auditorio, y muchas gracias por la invitación. Es un placer que esté con nosotros. Víctor Rochin, muy buenas noches. Muy buenas noches Yasmín, Verona, bienvenida, y Wilber, así es para todos nuestros amigos en esta noche, nivel cinco, bueno, pues a discutir los temas. Por supuesto, Wilber, hubo bastante información durante esta semana, buenas noches. Muy buenas noches, aunque algunas mujeres dicen que no hay nada que festejar, felicidades compañeras, yo sé que los logros que han alcanzado son muy, pero muy importantes, eso hay que festejarse, y bueno, muy buenas noches a quienes hacen el favor de vernos. Sí, reconocer la labor y la defensa también que hacen muchas mujeres en el tema laboral, eso sí, es muy importante. Lo que también es importante, este tema que causó polémica, luego de que el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues diera a conocer esta situación de, pues también viene siendo corrupción, quizás falta de transparencia sobre la compra de un terreno para el proyecto de Praya Espíritu en la zona sur del estado de Sinaloa. Damos, pues, un avance de la información que tenemos en este primer bloque. Inicio contigo, Verona, ¿cuál es tu opinión acerca, pues, de esta situación? Es un asunto bastante complejo, creo que desde que se anunció este proyecto estuvo metido en la polémica, ya recordábamos que pues era propiedad de ese terreno de un ex gobernador, entonces vivo cuando se llevó a cabo ese proceso de transacción de compra-venta, y pues recordamos que desde entonces se hicieron investigaciones periodísticas, sobre todo por los compañeros del sur del estado, que cuestionaban precisamente el alto costo del terreno, se duplicó, se triplicó el costo del terreno, de ahí pues de que desde entonces ya se tenía en vista, pues, de que el uso de la información, hay que ser privilegiada, pues, benefició a unos cuantos, ciento veinte millones de dólares, creo que era la, el proceso de transacción de compra en ese entonces, y pues un proceso bastante lento, me acuerdo yo que se hablaba de que iba a ser un proyecto, un complejo tipo Cancún, si quienes han ido a Cancún, pues, conocen que es un punto aparte, no es como Mazatlán, que está en medio de la ciudad, o en medio del puerto, era un complejo aparte, con todo un desarrollo urbano aparte, y sin embargo, pues, ya cuántos años llevamos, dos sexenios más después de Felipe Calderón, y es hora de que, pues, no vemos nada concreto, al menos en lo que respecta al turismo aquí en la zona sur del estado. Víctor Rochín. Sí, y ya lo mencionábamos, ¿no? De que, pues, aparte del recurso que Fonatur le metió durante todos estos años a este complejo, pues, y no verse absolutamente nada, creo yo que las investigaciones que ya abrieron, ya por lo menos con estas declaraciones del presidente, de que había sido una gran tranza, porque así lo llamó, de que ahora sí se tienen que investigar, y sea quien sea, porque a final de cuentas son muchos los beneficiarios de, con la venta de ese terreno, y con los recursos que se destinaron por parte de Fonatur, habrá que ver dónde quedó ese recurso, si se invirtió bien, debe de haber también documentos y circunstancias, de que así se hizo, de lo contrario, pues, se tendrán que ver ante los tribunales, si es que en realidad se quieren ir, obviamente, hasta hasta el fondo, ¿no? Wilber, antes de ir a la parte. 120 millones que se hubieran invertido en el proyecto. De dólares que se hubieran invertido en Mazatlán, yo creo que ahorita el puerto estuviera totalmente cambiado, yo creo que fue un error de la administración de Felipe Calderón y los beneficiarios, sobre todo, de este proyecto, porque hay que entender que hay una cadena del dinero en donde tuvo que haber personas que convencieron al presidente, o vaya, o que le ofrecieron al presidente en aquel momento para que autorizara este proyecto. Yo creo que aquí es importante una investigación y saber a dónde, a dónde se fue esa distribución de dinero. El Granada no fue el exgobernador y su familia, definitivamente, pero hoy hay funcionarios o exfuncionarios que pudieron estar involucrados y a esos hay que reclamarle de la compra de algo que es completamente inoperante. Y que hubo también opinión por parte del mismo gobernador de Sinaloa, Quirino Ordazcopel, respecto a este tema. Y vamos a estar platicando precisamente de esto en el próximo bloque a través de Nivel 5. Los invitamos a que se queden con nosotros porque hay bastantes temas importantes que se generaron durante esta semana. Vamos a pausa. De regreso aquí a Nivel 5 y como ya lo comentaba antes de la pausa, el gobernador del Estado, Quirino Ordazcopel, también hablaba pues en relación a esta situación que él decía, pues el gobierno federal fue el que estuvo haciendo esta inversión para Sinaloa. Si se tiene algo que investigar, se va a hacer, dice, a través de su administración, a través de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. Pero lo que también comentaba Wilber es lo que decía, tú hace unos minutos sobre la situación de las inversiones a Mazatlán. Él también estaba de acuerdo, dicen que estas inversiones se hubieran hecho para el puerto de Mazatlán o otros destinos turísticos que tiene el Estado de Sinaloa o quizás, dice, otros proyectos que sí hubieran sido rentables. Yo creo que ya te hubiera resuelto el problema de las aguas negras Mazatlán con una inversión, yo creo que con menos de la mitad de ese recurso, ¿no? Yo pienso que efectivamente debe de trabajarse y debe de saber qué pasó con ese dinero. Dejaba entrever en su conferencia de prensa el presidente de la República, López Obrador, que muy probablemente se enajene, se venda ese terreno para recuperar algo del dinero que pudiera reinvertirse en un nuevo Mazatlán. Entonces, hay que ver si el proyecto que se pudiera presentar por parte del gobierno federal viene a mejorar o solo también será un elefante blanco, ¿no? y que se quede a medias sin culminar. Quienes han tenido la dicha de estar en Cancún o en estar en Los Cabos, podemos ver que Mazatlán no ha tenido un desarrollo a ese nivel. Sabemos que Mazatlán en los últimos años, el gobernador es de Mazatlán, por lo tanto se le ha metido algo de dinero, algo de recursos, sobre todo con el tianguis turístico, algún desarrollo, pues sabemos que no estamos a nivel todavía de esos puertos turísticos, ni de Mazatlán, ni de Los Cabos. El ingreso per cápita, lo que gastan los turistas es muy poco comparado con lo que gastan en Cancún o en Los Cabos. Entonces, se tiene que redimensionar este proyecto y sobre todo ver a dónde se fueron los dineros, recuperar ese dinero y dirigírselo a Mazatlán, que es lo importante. Un nuevo Mazatlán sería algo genial, como un nuevo Vallarta, quienes han estado en Vallarta pueden ver que el destino turístico ha mejorado y mucho en ese sentido. Verona, también había respuesta por parte del ex presidente de la República, Felipe Calderón, a través de sus cuentas sociales, y él defendía este proyecto pese a las acusaciones que hacía Andrés Manuel López Obrador. Así es, y él hablaba precisamente que se habían hecho estudios precisamente para ver la viabilidad de este proyecto y sobre todo defendía el terreno en el que estaba sentado ese, el CIP, el conocido como CIP. Sin embargo, pues, si da bien López Obrador, solamente se quedan declaraciones, como hemos visto que en muchos de los casos, los nuevos gobernantes se han quedado en meras declaraciones y hasta el momento no hemos visto o no hemos sabido de cabezas conocidas que estén en la cárcel precisamente por atender o actuar en este tipo de actos de corrupción que ellos están señalando muy directamente, sin embargo, pues, si se queda solamente en pura lengua, como decimos, pues, ahí va a quedar también el entredicho, cuál va a ser la actuación que él va a tener, y en el caso de vender ese proyecto, pues, también tiene que hacerlo atractivo al futuro comprador. Sí, porque no lo van a querer vender, creo yo, al precio. Es puro cocotero, ahí, creo, nada más, ¿no? Es puro cocotero, lo que hay por ahí, no hay nada que se pueda sufructar, o sea, algo que se pueda producir algo. No, es que lo que sí va a sufructuar que era, obviamente, lo que se tenía proyectado ahí, eran centros comerciales, hoteles, vivienda tipo estadounidense, para los... Bungalows, como les llaman. Sí, los bungalows, y obviamente residenciales para personas de Canadá y Estados Unidos que quieren pasar aquí las temporadas de invernales, ¿no? Porque ese son el atractivo fuerte. Con ese, bajo ese esquema se vendió el proyecto al gobierno federal, y obviamente ese espacio retirado del Mazatán, pues, iba a conformar el otro corredor turístico, ¿no? Porque tenían el aeropuerto en medio, tanto para Mazatán como para Escuinapa, creo yo que iba a ser un detonante importante. Aquí no hay otra, es la corrupción, tanto del vendedor, como de los que compraron, y quiénes hicieron el proyecto, porque lo hicieron solo y exclusivamente para vender el terreno, porque no hubo nunca una construcción que realmente se viera, se, 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 lo introducción de servicios públicos, la pavimentación de todo lo que iban a hacer las calles y la, todo lo que, las manzanas. Desarrollo urbano. No hubo, no hubo nada en, o sea, espectacular, y lo veíamos nosotros, uno como periodista, pero también como, como visitante, y ¿dónde está todo el dinero que gastaron? Pero creo que también hubo mayor compromiso aparte de los empresarios que participarían en este proyecto, porque al final de cuentas son proyectos transeccionales, y si no hay un estudio, una valoración que indique que van a ir a tantos años, a tanto, a 20 años, a 10 años, a 20 años vamos a tener esto, difícilmente, entonces no se tuvo, eso no se tuvo. Si tú le preguntas a los empresarios y hoteleros de Mazatlán que pudieron haber, o pudieron haber invertido allá, ellos dicen que no. Son muy celosos, son muy celosos los empresarios turísticos mazatlecos, no, los proyectos, no cual, a no cualquiera le entran, incluso hubo muchos años en donde no se permitió la entrada de otros desarrolladores turísticos a Mazatlán, precisamente por ese monopolio, y eso sumió al, al, al puerto, en, 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 sí, que, 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 que ibas año con año Mazatlán, o cada dos años y era el mismo Mazatlán, o ya podemos ver un Mazatlán un poco más desarrollado, un poquito más desarrollado, ¿no? Pero hubo mucho tiempo, y aparte, las inversiones eran millonarias, las que tenían que hacer, para poder, para poder trasladar una inversión, vaya la redundancia, hacia ese sector de, o esa zona de Sinaloa, entonces, vemos cómo no hubo una conjunción de empresarios, tanto locales como extranjeros, y gobierno, y gobierno, eh, federal, o gobierno público, para poder invertir ahí, y poder desarrollar, nadie va a invertir en un lugar que no tiene ni drenaje, ni, ni, ni energía eléctrica, ni presenta las condiciones incluso de seguridad, para poder, para poder iniciar un proyecto. Y que ahora lo decía el mismo gobernador, que en esta entrevista, soy muy insistente con esto, porque es un tema fresco, en reacción con el mismo gobernador, donde él dice, nosotros como gobierno, como actual administración, no tenemos recursos para invertir en este proyecto. Ni tan siquiera para comprar el terreno. Sí, dice, si gobierno federal quiere retomar este proyecto, va a ser inversión de nuevo federal, porque nosotros dicen, nos limpiamos, eh, como quien dice, las manos, no hay recursos, lo que sí él aseguraba es el tema de transparencia, dice, si algo se tiene que investigar, se va a hacer, ¿hay confianza, Víctor, de que se haga? No creo, no creo, porque es un asunto federal. No, pero también es un asunto estatal. Sí, es un asunto estatal, pero el recurso, a final de cuenta, sí es una tierra del estado, ¿no? Pero ya está en manos de particulares. Hoy, la situación es que, ¿a quién se le vendió? Se le vendió el gobierno federal. No, 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 el gobierno federal es el es el. Por eso digo, el gobierno federal es el comprador. Sí. Es el comprador. Sí. O sea, en ese momento, sin embargo, entonces, ellos deben de tener quienes hicieron las transacciones. O sea, en su momento, bajo qué gobierno se hicieron esas transacciones y cuáles fueron los compromisos. Hay una pieza clave, Gómez Mon, es una pieza clave. Así es. Y ahí, y por ahí se va, puede centrar la investigación en torno a qué es lo que ahora, el papel que hayan jugado los secretarios de turismo del estado de la fecha hasta entonces, habrá que ver cuál fue la participación de los mismos. Se han lavado las manos. Todos. Simplemente, eso ha pasado, se han lavado las manos, no, no ha ocurrido nada, si no fuera por, este, las mañaneras de López Obrador, no hubiéramos sabido. Es el que tiene la agenda. Es el que está marcando la agenda. No se lavaron las manos, se echaron un chapuzón ahí ante acapa. Sí, compañeros, vamos a ir una pausa, pero este tema para mucho, por supuesto, que le vamos a estar informando las respuestas que den las autoridades en el tema de investigación y pues vamos a ver qué resuelven con esto en el tema de la Playa Espíritu, allá en el municipio de Esquinapa. Vamos a pausa. Seguimos con más de nivel cinco, gracias por seguir con nosotros. Otro tema que causó polémica y que ha estado causando polémica, opiniones durante este periodo que tiene ya como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es la Guardia Nacional, la tan esperada Guardia Nacional que dé resultados, que no los defensores de derechos humanos que no están de acuerdo, pues sin duda tienen que hacer un trabajo con pincitas para que pueda dar resultados y que quede conforme la sociedad, Wilber, porque hay inconformidad todavía de algunas partes, muy a pesar de que ya más de dieciocho congresos en los estados han aprobado la creación de la Guardia Nacional con sus adecuaciones por Guardia Civil. Así es, mira, yo como lo dije desde un momento cuando se analizó este problema de la Guardia Nacional, sigo firme en mi opinión, si no ofrece resultados inmediatos a la sociedad en materia de seguridad, si no se logra pacificar como lo ha vendido Andrés Manuel López Obrador al país con esta nueva policía o esta conformación o agrupación de nueva policía o de Guardia Nacional o llámese como se llame, vamos a seguir en las mismas. Yo veo una situación en donde se genera una expectativa muy amplia, a cuatro años incluso ya con tiempo para ofrecer resultados tranquiles de esta pacificación. Entonces, repito, si no hay resultados que vengan a corto, mediano y largo plazo palpables de la sociedad, esto no va a servir, esto va a ser lo mismo, porque así pudimos ver la gendarmería, pudimos ver la Policía Federal, Invención de Francisco Lavacido Ochoa y otras policías que se han generado para supuestamente venir a contrarrestar este problema y apoyar a las policías estatales y municipales que están prácticamente desmanteladas o muy flojas, pues creo yo que quedaríamos en lo mismo. Verona, ¿cómo ves esta situación? Porque en el Congreso local ya no hubo discusión, fueron 36 diputados los que dijeron aprobada la Guardia Nacional. Fue nada más un trámite, un mero trámite el que se siguió en el Congreso del Estado y ya eso ya estaba dicho, simplemente pues la mayoría de los estados donde los congresos son morenistas en su mayoría, pues simplemente ya era un simple trámite. Habrá que ver, habrá que darle el beneficio de la duda, por mi parte yo en alguna ocasión trabajé en un área de seguridad pública y me acuerdo yo mucho que el gran ejemplo eran los carabineros, los famosos carabineros de Chile, los carabineros de Francia y algunos ejemplos pues de Chile tenemos el antecedente de la dictadura, ¿no? Sin embargo es una de las mejores policías, las mejores preparadas, las mejor profesionalizadas. Habrá que ver, el objetivo cuando se fundó la Policía Federal pues era también esa, era darle mayor profesionalización a la Policía. En todo caso, creo que se está dejando de lado lo que son las policías municipales con esta creación de estas guardias. Yo tengo muchas dudas en cuanto a su operación, simplemente porque hay que sí, los policías municipales se van a echar más a la milonga y pues van a dejar todo en manos de lo que es la Federación y ahí sí vamos a ver qué pasa en el futuro. Vamos a ver. Y que precisamente en el municipio hay controversia porque el presidente municipal Estrada Ferreiro pues este día les dijo, no quiero a la Marina aquí en el Parque M, quiero que lo saquen, después ya como que reconsidera y dice, bueno, si los quiero de seguridad, pero en otro espacio, no hay. Sí, y esos fueron, fue una de las muchas ocurrencias. Argumentando que venía la Guardia Nacional. Sí, claro, y es que en su momento se dijo, lo que queremos es que salgan de ahí, los pongo allá para que me den ese espacio a fin de remodelarlo, ¿no? Que no está nada mal, pero la situación creo que se tergiversó, o quizás el señor no lo supo expresar de una manera. No lo supo expresar porque ciertamente él hablaba de darles otro espacio y que les dieran ese porque ya tenían mucho tiempo y pues toca la coincidencia de que ellos ya se iban y pues a pedir de boca lo que él estaba pidiendo. Yo no creo, yo no creo tácitamente que se fueran a ir los señores marinos ya, ¿no? Yo pienso que fue un enojo porque el mismo alcalde en su discurso el día de ayer lo señalaba de esta forma. Yo le ofrecí otro lugar y el y el y el y el almirante dijo, no, nos vamos y nos regresamos a la Ciudad de México. Yo pienso que conociendo a Estrada Ferreiro, yo puedo, me imagino el tono, imagino el tono de voz, imagino el tono de voz que utilizó para un marino, ¿no? Entonces yo creo que si hubo algo de molestia, hoy Castañeda, el Secretario de Seguridad Pública sale a a limpiar, a borrar, a borrar y a buscar de de matizar incluso también el Consejo Central de Seguridad. Usar la mano izquierda como es. Sí, entonces yo creo que aquí hay hay una situación en donde debemos también de de cuidar las formas. Yo pienso que la Marina hizo un excelente trabajo en Sinaloa, incluso el enfrentamiento para ubicar al Chapo Guzmán, grupos delictivos que ha venido deteniendo y el apoyo que ha brindado la policía. Y es en los que se confía. Sí, el apoyo que ha brindado incluso en balaceras, en enfrentamientos a la policía municipal y a la policía estatal. Yo pienso que no se debió haber dejado ir, pero bueno, vamos a ver si la Guardia Nacional viene a suplir este vacío que pudiera dejar la Marina porque son confiables. Sin embargo, la Marina estaba descuidando lo que era su labor principal. Sí, que descuidaron el ritual. Son, creo yo que los gobiernos federales han utilizado a la Marina para los eventos contra el narcotráfico, cuando debe ser obviamente la Policía Federal y el Ejército en su momento, ¿no? Pero se les han dado muchos, muchas tareas que no les corresponden. Por ello, era la importancia de crear cuerpos de élite como esta Guardia Nacional que sepan enfrentar tipos de casos, porque no es lo mismo enfrentar a un raterillo, ¿sí? Que hace mucho daño a un narco, a un señor, a un capo, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas se tienen que cuidar. ¿Cómo va a estar estratificada la Guardia Nacional? Ya lo decías, Verona, pues los policías municipales, si es que quedan, creo que van a desaparecer. No le veo yo la razón de ser de una policía a la cual tiene más señalamientos que actos en beneficio de la sociedad. Si realmente van a llegar estos, esta Guardia a suplir el trabajo de los policías municipales, no tiene caso. Ahora, la investigación, ¿a quién le va a corresponder? Pues se supone que por eso se integra la gente del Estado Mayor y el Cisen y todo ese grupo. Y también está la Policía Federal y habrá marinos de la Sedena, también están los cuerpos de élite, lo que es el Estado Mayor. O sea, he de cuenta que los agarraron de todas partes. Es un experimento más. Sí, yo vi un Frankeste. Es que es lo que tiene que hacer. Ahora, ¿cómo va a ser la actuación de cada uno de ellos? Si yo vengo de la Marina, no tengo el mismo seguimiento que el de la Sedena, ni tampoco el de la Policía Federal. O sea, son distintas los mandos que tienen, las ideas que tienen. Y al momento de plasmarlas, el momento de querer ejecutarlas, ¿qué va a pasar? Incluso la preparación, ¿no? Porque hemos visto que la Marina incluso ha presentado mejor preparación en los grupos de élite que incluso otros grupos, ¿no? Yo no digo el ejército, otros grupos que por eso ha sido utilizada, ¿no? Incluso el poco contacto que tuvieron con la sociedad de otros grupos, o sea, se los llevan al barco, se los llevan a otro lado y ya son poco permeables con la corrupción. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pues está presumiendo también por parte de los mismos legisladores, pues, ventajas de la Guardia Nacional, los acuerdos a los que ellos llegaron, pues, nosotros como ciudadanos esperamos que realmente dé resultados esta magia que quiera hacer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues, con esta, pues, ya proyecto que está en marcha, ya faltará que todos los congresos la prueben para que él la promulgue a través del periódico oficial de la federación y ya quede establecida como tal a nivel nacional. Vamos a pausa, pero seguimos con más a través de nivel cinco porque hay temas muy importantes. Y seguimos con más en su programa de nivel cinco. Gracias por seguir con nosotros. Otro tema más que causa polémica durante esta semana es estos programas emergentes anunciados por el gobierno federal para el tema de la violencia de género. Sinaloa dentro de los estados con la alerta de violencia de género. La justificación aquí ha sido no tenemos recursos para implementar programas preventivos. Los ayuntamientos, gobierno del estado y el Instituto Sinaloense de las Mujeres, pues, están agarrando poco a poquito, hay voluntad por parte de los servidores públicos de estar, pues, llevando estos programas, esta capacitación a las mujeres en áreas vulnerables. Resultados no hemos visto, pero justificaciones han sido muchas, Verona. Sí, sobre todo el llamado que hizo el gobernador ahí en el día de la Internacional de la Mujer fue muy específico y muy directo, así lo vi yo, en el sentido de que se tiene que ir a esos lugares donde están los focos rojos y no solamente a tomarse la foto o tomarse la selfie, sino precisamente. ¿Cómo van a batallar algunas? Y lamentablemente, pues, lo vimos en el evento, ¿no? Iban más perfumadas y más arregladas que nunca. Después de que se tomó la foto. Oye, pero ¿vieron mujeres de colonias populares? Muy pocas y solamente eran las que iban a pagar el predial y que tuvieron oportunidad de sentarse en las mesas de la no es anticonstitucional. Fue un evento muy selectivo, hay que decirlo. Para empezar, fue un evento en el que figuraron dirigentes de organizaciones sociales, organizaciones civiles, diputadas, políticas, funcionarias públicas, pero en ningún momento vimos a gente de colonias y vimos gente de sectores, tránsitas, policías municipales, muy bonitas algunas de ellas. Sin embargo, ahí sí va hasta el llamado que hizo el gobernador, pues, lo de la alerta de género y del trabajo que tienen que hacer estos organismos, precisamente, sin llamarles por su nombre, las mujeres, el mismo CEPAPI, los organismos municipales de violencia contra las mujeres, que tienen que aterrizar en esos sectores. Vemos muchas pláticas, incluso lo hemos cuestionado nosotros en temas de salud reproductiva, simplemente, cuánto generador de violencia es todo eso en las colonias periféricas. No sabemos todavía, no nos consta, porque no se divulga, si efectivamente van a dar esas pláticas a las colonias en salud reproductiva, simplemente, en cuántos hijos tener. A partir de ahí, ya es un generador de violencia entrefamiliar, la escasez de dinero, la falta de recursos para apoyar a los hijos, en fin, creo que le falta mucho a los organismos, están muy elitizados, así les podemos llamar, están muy en reuniones, en comidas, en desayunos. El de hoy fue un evento bonito, un evento lucido, hay que ir, yo también fui, lo vi, lo cubrí como mujer, como periodista, fui a trabajar y fui también como integrante de una organización de periodistas, sin embargo, sí me llamó mucho la atención que es en estos eventos cuando más se lucen las mujeres, más, se ponen el vestido más ajustado, se ponen la pestaña más larga y pues, qué bueno que festejemos también, pero también hay que recordar que es una lucha que nació de una muerte y yo, de muchas muertes, de 129 muertes, de las camiseras que las llamaban, y que aquí tuvimos un caso muy específico de una empresa, de seis mujeres que fallecieron lamentablemente, pues, a causa de un incendio, y que precisamente por las cuestiones laborales, entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué nos falta? Pues mucho, mucho, mucho. Pues que el problema de la violencia de género y de la alerta de violencia de género, creo yo, no está en los niveles altos, pero sí está en todas partes, creo que no es discriminatorio, pero no está más arraigado allá, está más arraigado en las partes más bajas, en las clases más bajas, y ¿a qué voy? La falta de dinero, la falta de información, la falta de conocimiento, de tener una sociedad más educada, vamos, porque cuando más ignorancia hay, más problemas surgen por todo, entonces creo que a esos problemas se tienen que atacar, pero de fondo, no con las platiquitas. De manera transversal. Sí, sí, o sea, no podemos ir a gastar todo nuestro dinero, todos los presupuestos, para dar siete pláticas que no impactan, veinte pláticas que no mueven, si a la muchacha quiere tener un, o se quiere embarazar, lo va a hacer, aún cuando tengan las pláticas enfrente, o sea, hay que ser realistas, ¿de qué le sirve a las mujeres tener un conjunto de recursos, si nada más va a ser para pláticas? La alerta de violencia de género requiere de participación del Congreso, de los gobiernos municipales, del propio gobierno del Estado, de todos los organismos involucrados donde hay mujeres, pero ¿qué pasa? Ni tan siquiera hasta el momento he visto que el señor del C4 pise la cárcel por haber sido acosador y haber estado hostigando a sus trabajadoras, pero ¿dónde entonces con quién empieza? Si el gobierno del Estado, en este caso la Secretaría de Seguridad Pública, no pone orden con su gente, ¿cómo va a querer poner la orden afuera? Aquí hay algo que, precisamente a lo que te refieres, Víctor, aquí hay algo que me llamó mucho la atención y que señalaba la Secretaría de Gobernación el día que presentaron el programa, hacerle auditoría a los casos relacionados con mujeres y los homicidios de las mujeres a las fiscalías, ¿con qué sentido? Con el sentido de ver qué trato se le ha dado a los casos, precisamente, de agresiones a mujeres, de violencia contra mujeres y por parte también de lo que ha tenido que ver con la delincuencia organizada. Entonces, es muy importante, ojalá, ojalá verdaderamente exista ya y el gobierno federal pueda lograr esta situación de coordinación entre todas las instancias de gobierno para evitar y disminuir al máximo las agresiones cometidas en contra de mujeres. Decía algo también la Secretaría de Gobernación que efectivamente lo que comentabas, el abandono social en el que están muchas mujeres las ha llevado a ser presas de la violencia. Sí. Y otro caso muy importante, la delincuencia organizada, decía así, palabras más palabras menos, se ha ensañado con las mujeres de México. Entonces, ojalá que esta auditoría sirva para mejorar las condiciones y saber si están trabajando o no están trabajando las fiscalías, porque eso es muy importante. El tema de los programas que tienen que presentar los ayuntamientos, ahora sí los van a poner a trabajar. Sí, no, y pueden presentar todos los programas que quieran. La bronca es que si no los aplican con resultados satisfactorios, de nada sirve tener las... México tiene de las mejores leyes. La bronca es que no se las aplican o se las brincan. Pero ahora se va a enfrentar a un nuevo problema que es la nueva política gubernamental en materia precisamente defensa de los derechos de las mujeres. Hay que ver qué va a pasar, cuál va a ser el criterio que va a elegir el nuevo presidente de la república, precisamente a raíz de la desaparición, por ejemplo, de los refugios, o el querer dar el dinero directamente a las personas afectadas. Eso no va a funcionar, por supuesto. Obviamente que no. Bueno, pues con esto nos vamos a ir a una pausa y vamos a ver pues los resultados que dan. Mientras tanto, las mujeres, por supuesto, que vamos a seguir exigiendo que se implementen los programas como debe de ser. Vamos a pausa. De regreso al nivel cinco, este tema también, que a mí me causa, pues digo yo, las autoridades dicen una cosa y nosotros como ciudadanos pues estamos viendo otra, porque dicen las fiestas de carnaval en Sinaloa tuvieron saldo blanco. Yo estuve viendo riñas, estuve viendo personas detenidas, estuve viendo ahí algunos pleitos. Entre mujeres. Sí, y entre hombres también. Sí. Entonces digo, ¿cuál saldo blanco? Bueno, saldo blanco le llaman así porque no corrió sangre. O sea, a final de acuerdo. Afortunadamente. Afortunadamente, pero espérense. Dentro del área. Yo delimito mi área, o sea, el área de el carnaval es de la playa. O las saltas. O las saltas, porque ahí es el lugar nada más del recorrido. Si suceden casos de muertes y todo lo que pasa en el puerto de Mazatán, fuera del área, eso no entra dentro de las estadísticas, porque no sucedió en el carnaval, aunque sea el día carnaval. O sea, es una ilusión óptica que nos quieren hacer ver las autoridades, pues para decir que el área del carnaval no presentó riñas, pues ya no hay policías y aún así hubo pleitos, sillazos, robos, asaltos en frente de ellos. Eso no es saldo blanco. Yo creo que. O sea, la situación de saldo blanco es que no se hubiera registrado ningún homicidio en todo el estado durante esos días de carnaval. Entonces, sí, ningún robo de autos, ninguna persona hubiera estado amenazada con una pistola, aunque sea juguete, para quitarle un carro. No hubiera habido enfrentamientos, ¿no? Entonces. No hubiera habido enfrentamientos. Ahora, llegaron 650 agentes de policía militar más, pues para resguardar esa área. Mira, yo pienso que es un fracaso, ¿no? Fracasó el operativo de manera definitiva. Lo mirábamos desde un día antes con el evento del recodo, ¿no? En donde vimos cómo el operativo implementado por el ayuntamiento de Mazatlán, pues fracasó. Hay que decirlo así, ¿no? Fracasó. Fracasó el químico en 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 este operativo. Entonces, ahí ahí mirábamos cómo pudiera ser el carnaval. Mazatlán se sobrellenó de visitantes, pero más aún, yo creo que debemos de, como sinaloenses y como gobierno, como autoridad, como estado, incluso conjunto, ver las posibilidades de cambiar esa imagen que podemos dar hacia el exterior, porque el mazateco es muy mazateco de su de su de su de su de su muy dueño de su carnaval. Sin embargo, entendamos que Mazatlán está en el desarrollo hacia el turismo y es en donde no debemos de dar ciertas imágenes o o o ciertos espectáculos, vaya por decirlo de esa forma, para que la gente se lleve un mal sabor de boca de lo que es Mazatlán y regrese, porque a final de cuenta el el carnaval se hace y se invita al país para que vaya a Mazatlán a disfrutar del carnaval. Entonces, tenemos que compartir, aprender a compartir, pero sobre todo brindarle a esa gente que nos que viene, que nos visita y que va a dejar dinero, que es lo importante, ¿no? Que va a dejar dinero, que es lo que se sostiene el puerto de Mazatlán, pues protegerla de no tener problemas, de tener un espacio en donde ver el 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 respeto, de que no se de que no se le cobre por una silla un costo elevado, de que tenga la seguridad de andar caminando por por las altas y que no va a ser golpeado, no va a ser asaltado o no va a llegar alguien a buscarle pleito. Verona, ¿cómo evaluaste estos resultados? Sobre todo yo estaba viendo el de Guamuchi y el de Mazatlán, obviamente muy distintos uno de otro, uno más grande, más pequeño. Sin embargo, ambos son. Es mucho más familiar, sin embargo, no deja de ser también riesgoso, hay que recordar que también llega mucha gente de fuera y también ponen una situación de riesgo a las familias que van a ese tipo de eventos. Sin duda, pues obviamente las autoridades se pueden jactar de que no hubo homicidios en el marco, en el entorno de esos de esas fiestas. Sin embargo, sí, no podemos dejar de reconocer que las riñas que pudimos ver a través de los videos de Facebook, a través de las transmisiones de múltiples portales, pues no dejaban otra cosa más que decir, oye, ¿cuál civilización hay aquí? ¿Cuál civismo con la gente que nos visita? ¿Cuál atención al visitante? ¿Qué espectáculo? ¿Qué espectáculo estaban dando? Causaban mucha risa. Qué bueno que no hubo homicidios ahí en la, en la. Pero en la cofradía hubo un enfrentamiento allá cerca de Mazatlán. O sea, no se puede descartar que los grupos armados están ahí, están inactivos de momento, pero hay presencia de grupos armados. Pero ellos también van a disfrutar de la fiesta. Sí, claro. Y no les conviene. Pero también ahorita es la época que es la plaza Mazatlán, ¿sí? Esta época de carnaval, semana de la moto y semana santa, es, pues, vamos, un pastel para los miembros del crimen organizado, porque, pues, llegan turistas, llegan estos, y es de ofrecerles todos los productos que tienen ellos. Por eso, y de ahí la importancia de que tiene que tener el gobierno federal y el gobierno estatal de blindar también. Exactamente. Y de buscar que lo menos posible haya este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque es la imagen del puerto. Estamos viendo ahorita, por ejemplo, una situación que está ocurriendo en el Caribe mexicano con Peña del Carmen, que se ha convertido en una plaza de narcotráfico y que prácticamente están a punto de perderla. ¿Por qué? Porque por esta situación, ¿no? De narcomenudeo. Entonces, si vemos que Mazatlán se pudiera convertir en un paraíso para ese tipo de situación, pues, con más razón, ¿no? Sobre todo, sobre todo, ¿por qué? Porque lo que queremos es que venga gente a visitarnos. No que nos abandone, no que nos dejen el carnaval para nosotros. No. Queremos que vengan a visitarnos. No, sin que se queden, se queden solos, sin visitantes del puerto de Mazatlán, van a tener un carnaval. Sí, un carnaval, pero de un día nada más. Pero también. ¿Por qué no van a poder costearlo? Pero también tienen que participar los empresarios locales, porque es un hecho de que también se quieren acabar la guía de los huevos de oro. No pagan el agua. En los tres días. Entonces, también el empresario mazatleco tiene que poner de su parte. También hay que reconocer que la autoridad no puede hacer todo en ese sentido. No, claro. La conciencia del mazatleco. Pero no pagan el agua los hoteleros. Tiene que cambiar también en ese sentido. Y la parte de que le suben, ¿no? También durante esta semana. Ah, no. A eso me refiero. Especulativos. A lo que suben indiscriminadamente los precios y lamentablemente hay otros destinos turísticos. Pues es que te dejan a ti sin opción. Que son mucho más atractivos. Te dejan sin opción de ir al puerto de Mazatlán en estos días. ¿Por qué? Porque los precios los ponen a boca de jarro. Los de Sinaloa simplemente no podemos ir, salvo dos o tres que van de aquí de Culiacán o de otras partes. Sí, por la chamacada que se reúne y hace su cooperacha y logra comprar. Pero incluso hubo casos en donde personas rentaban sus cuartos y llegaban los muchachos a querer pagar el cuarto a como se los habían ofertado en internet y se los dobleteaban. Sí, y para eso también incluso decía la Profeco, vamos a estar en un operativo para atender estas denuncias. Pero es muy difícil cuando son reservaciones así vía redes o vía internet. Así es. Es muy complicado actuar por parte de la Profeco, salvo los hoteles y salvo los lugares que estén registrados ante Profeco, ahí sí se puede estar. Qué tema, sin duda siempre la seguridad va a ser polémica, va a ser exigencia por todos nosotros, por todos los sinaloenses, porque queremos un Sinaloa en paz y por supuesto un carnaval que sea de Sinaloa, no solamente de Mazatlán y de unos cuantos turistas que vienen y nos visitan. Con esto nos vamos a ir una pausa más. Pues ya entramos a la etapa de conclusiones, queremos conocer Verona pues con qué te quedas esta noche tras tocar estos temas de importancia para todos nosotros que estuvimos reporteando también pues algunos de ellos, cuál es la conclusión a la que llegamos. Pues muchas gracias primero que nada por la invitación y pues bastante interesante discutir estos temas con los compañeros, vemos que coincidimos en muchos de ellos, sobre todo en lo que se refiere a la inquietud, en mi caso de la Guardia Nacional, de la operación de esta Guardia Nacional, que habrá que ver despejar, despejar muchas dudas con el tiempo, con la actuación una vez que ellas empiecen a llegar, ya vemos aquí muchos policías militares que ya están en las calles, sin embargo, pues no hemos visto hasta el momento un operativo específico que nos diga se detuvo a tantas personas, se detuvo a tales, los robos comunes o los delitos comunes no han bajado, algunos, durante algunos meses suben o bajan, vamos a ver qué pasa en el resto del año, sin embargo, sí me quedo con la inquietud de saber, de darle el voto, el voto de la duda, como le dicen, no no sé, el beneficio de la duda, perdón, de ver cuál va a ser la actuación y sobre todo cómo van a trabajar las policías municipales, porque a mí sí me causa mucha inquietud de que cada vez más les están restando facultades o actuaciones a los policías municipales y ellos simplemente pues van a ser vigilantes, vigilantes de supermercados, como los podemos ver, ya no van a poder actuar sin menospreciar a los supermercados, a los vigilantes de supermercados, pero ya no van a tener mayor papel, mayor actuación en contra del combate precisamente de la delincuencia, que es la que afecta principalmente a la comunidad. Víctor Rochin. Mira, yo en la situación precisamente de la Guardia Nacional, porque no veo desde el punto de vista de que si van a actuar, vamos, como lo decía, bajo qué papel van a actuar, porque una cosa es actuar con la preventiva, con la acción preventiva, otra cosa es actuar contra la delincuencia común, otra cosa es actuar contra el delito de cuello blanco, contra el narcomenudeo, contra los capos de narcotráfico, van elevándose y entonces dígame, qué papel va a jugar la policía municipal, las policías estatales, en este, en este, en este juego de la Guardia Nacional. Y bajo qué conceptos se estará trabajando también en el ramo de la justicia, este nuevo sistema de justicia penal acusatorio requiere modificaciones inmediatas, no podemos estar perdiendo el tiempo agarrando maleantes y soltándolos a las tres o cuatro horas. Señores, así no se puede tener confianza en la autoridad, creo yo que las modificaciones son urgentes. Wilber, tus conclusiones. Pues me quedo con Playa Espíritu y me robo la frase de Víctor, no una playa que efectivamente un proyecto que quedó como un espíritu, yo creo que se debe de hacer una investigación a fondo y determinar qué viabilidad pudiera tener, cómo se puede redireccionar y sobre todo cómo vamos a recuperar los mexicanos esos recursos que se invirtieron, porque no nada más fueron los 120 millones de dólares para la compra del terreno, fueron más dólares, más millones de pesos, más dinero que se estuvo invirtiendo ahí, que no sabemos cómo, qué beneficio pudiera tener en un futuro. Yo creo que ya es tiempo de que el presidente López Obrador pase de las conferencias a los hechos y al trabajo que tiene que ver con denuncias, demandas, investigaciones que nos permitan descubrir si realmente fue un acto de corrupción o simple y sencillamente fue una omisión de parte de los funcionarios para desarrollar un proyecto turístico. Creo que ya no se puede permitir estar teniendo obras inconclusas, mucho menos cuando el recurso es de los mexicanos y que se necesita ese recurso para desarrollar Mazatlán, que vaya, dicho sea de paso, va en camino, pero que todavía no logra ese paso que se necesita. Y que esta noche yo me quedo con las declaraciones que daba Araceli Tirado en este discurso por el Internacional de las Mujeres, que la alerta de violencia de género no es una varita mágica, pero yo creo que sí se puede hacer una varita mágica si hay total disposición por parte del gobierno, por parte de los municipios y las mismas mujeres defensoras de los derechos de las mujeres, derechos laborales, derechos humanos, yo creo que sí se puede hacer un trabajo en conjunto y que realmente dé resultados esta alerta de violencia de género para Sinaloa. Muchísimas gracias Verona porque estuviste con nosotros esta noche. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias Víctor Rochin, Wilber González, los esperamos el próximo viernes en punto de a las 8 de la noche. Pásenla bien este fin de semana.